Dios le bendiga, hermano y hermana. Muchas veces se nos presentan cualquier negocio que uno vaya a realizar. Siempre es bueno tener a Dios como soporte, siempre pensando que nuestro Dios nos va a llevar por buen camino. Pero a veces también es importante consultarlo con un buen amigo o con una buena amiga. Leyendo en Proverbios 15.22 dice, Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Bendito sea el nombre de Dios.